Apenas pasadas las 9, la mañana de la radio se vuelve un Viva la Pepa. Viva la Pepa, con la conducción de Nico Jacoy por Ecomedio. En el año 83 que hemos supido abrazar y conquistar el pueblo de la provincia y el pueblo de la Argentina. No sé quién se le pudió ocurrir. Ves que Chilov que no sabés nada, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario bruto. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. ¡No papi! ¡No te robó nadie! ¡Nadie te robó! Vos podés venir acá y comer esa oportunidad. ¿Sí? Porque te lo da el Estado. Y hizo una estafa para el contribuyente también. Porque la gente cuando paga impuestos deja de consumir, de invertir. Está molida impuesto la gente. Porque para eso me votaron. Exactamente como dice Cristo. Es exactamente. El foco es que mientras nosotros estuvimos encerrados durante meses, hubo un presidente que dictó un decreto que él mismo no cumplió. Yo insisto que tenemos que terminar con la grieta. No saben lo lindo que es la democracia. Lo lindo que es la democracia. Y nada hay más lindo. Nada hay más lindo que poder escuchar al pueblo. Escuchar al pueblo ese día en que el pueblo vota. La Argentina ha dicho que se acaba el populismo. Este es el fin del populismo. Y acá viene una etapa totalmente distinta. Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Tenemos la planta de mayo. Y celebremos el triunfo. ¡Todo el pueblo! ¡Aprendan a escuchar! Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar. Muy buen día, muy buen día. Cuántos ocho minutitos nos están separando ahora de las nueve de la mañana en la República Argentina de este martes. Es martes, ¿no es cierto? Ya parece, no sé, jueves. ¿Sí? ¿A vos no? No, no, no. A mí sí. Es martes, 16 de mayo de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Jacoy. Esto Viva la Pepa en la mañana de Ecomedios hasta las 10. Matías Urtac. Hola, Nico. Viva la Pepa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá contestando a oyentes que me están diciendo entonces es la app, entonces es la web, entonces nos escuchan. Repasamos por donde nos escuchan, por todas partes. Eso es lo bueno. Sí, por supuesto. A través de la web en www.ecomedios.com Allí nos pueden ver a través de un link y nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y pueden escuchar la radio también online. Así es. Si no, aplicaciones de teléfono, por ejemplo, Simple Radio o la aplicación de Ecomedios también. Así que por ahí pueden. Sí, en las redes sociales también nos pueden encontrar. Ajá. Y en el aire de mil... AM 1220. AM 1220. De manera tradicional. La gente no se escucha en los autos. Mucha gente todavía está prendida a la AM. Sobre todo a la mañana, ¿no? Claro, tal cual. Este es horario AM, ¿no? Porque es antes del mediodía. Claro. También. Sí, también. Sí, Mati. Contanos un poquito cómo se comunican con nosotros nuestros oyentes. Por WhatsApp lo pueden hacer al 11 30 37 68 95. El WhatsApp de Radio Ecomedios, 11 30 37 68 95. Excelente. Bueno, empezamos así de lleno con algo que dejó el día de ayer, pero que me parece que está bueno para reflexionar un poquito. ¿Qué fue? ¿Cuántas horas de corte? Cuatro, no. Cerca de cuatro horas. Cuatro horas de protestas, tensión, muchos vecinos con bronca. De los dos lados. De los dos lados. Sí. ¿Sí? Por parte de los que cortaban y por parte de los que venían transitando. Uno con conocidos en común, que de los más enojados, ahí me dicen, pues es buen tipo. Claro, pero es obvio que te enoja estar en esa situación, ¿no? No, que te cortes la ruta, que te... Pero bueno, decís cuatro horas, más de seis kilómetros de cola. Esto fue en... En Villa Madero. Ajá, General Paz, en la bajada de Richeri. Claro, en Richeri, autopista Richeri. Y encima, en los dos sentidos, fue entre las diez de la mañana, cuando comenzó todo esto, minutos antes de las diez, y duró hasta las catorce, hasta las dos de la tarde. Ahí hay involucrado un tal Sergio, y con él, aparentemente, la policía. ¿Cómo fue la cosa? Sí. Según Sergio, que es un vecino de la zona, que denuncia... ¿Por qué era este corte primero? ¿Qué es lo que reclamaban los vecinos? Los vecinos reclamaban que hubo un operativo de seguridad en la casa de uno de estos vecinos que estaba haciendo el reclamo, y tras ese allanamiento que se realizó por parte de la policía, hubo un faltante de dinero. Eso es lo que dicen este vecino y los vecinos que apoyan el reclamo. Él dice 2.800 dólares. 2.800 dólares durante un allanamiento. Tenía, aparentemente, bueno, separados, ahorrados para una intervención quirúrgica para una hija discapacitada. Toda esta es la historia que nos cuentan. Ahora, esto está muy mal, es muy atendible, ¿no? La policía no debió hacer eso si lo hizo. ¿Cómo es? Le pidió un millón de pesos para evitar el allanamiento, como bien contás, buscaban armas. ¿Cómo no? Le pagó el millón, entonces entró y le robó los 2.800. Esta es la historia que cuenta Sergio. Eso es lo que cuenta. A ver, porque la cuenta de Sergio vamos a elegir creerla. Ahora, lo que no vamos a creer es que el modo de que Sergio se abra camino con su denuncia y eventualmente recupere el dinero, cosa que tiene que pasarle, sea cortando la avenida General Paz, en la bajada de Richeri. Ni cualquier otra. Esto complicó un montón de gente, por lo demás, que tomaba Richeri para llegar al aeropuerto. 8 kilómetros de cola. Bueno, 8. 8 kilómetros. Es como la inflación, a cada rato le vamos sumando kilómetros, pero 8 en el peor momento. Yo me pregunto, cualquier ruta para empezar, pero después podríamos empezar a ponernos de acuerdo sobre qué dos o tres rutas no vamos a permitir que sea cortada por absolutamente ninguna razón y por nadie. Y no estoy proponiendo nada nuevo. A ver, el Código Penal te dice que es un delito obstruir el transporte. Es decir, cortar calle más o menos, entonces podés, porque no podés, sí. Y hay ahí transporte público. La interpretación más común es no podés cortar una vía de tren, no podés cortar, pero en la Ciudad de Buenos Aires se intentó. ¿Qué no podías cortar? El Metrobús, en la 9 de julio, lo cortan igual. Nos está costando mucho ponernos de acuerdo en algo tan mínimo como esto. Alguna arteria, de las más importantes, nos ponemos de acuerdo en no cortar. Se contrapone a esto el derecho al reclamo. Sí, pero que nunca puede tener como contracara semejante quilombo. Eso no es reclamar, es joder. Entonces, ¿cómo hacemos para que tu reclamo no termine hiriendo los derechos de los demás? Siempre es un tema de compulsa de derechos, ¿no? ¿Cómo es el tema? Los míos terminan cuando empiezan los de los demás, que tienen derecho a transitar. Ahora, acá por estar la bajada de la Richeri, etc., hay una cosa que está muy clara, y es entorpecía la llegada al aeropuerto, ¿no? Bueno, no nos podemos poner de acuerdo en que las llegadas al aeropuerto, que por lo demás no pueden ser cortadas por un tema de seguridad, pero no importa. Las llegadas al aeropuerto no se cortan por nada del mundo. Eran 20 personas. A mí me pasó yendo a buscar a alguien en algún momento de la semana pasada. Por la noche, lo mismo. Habían encontrado una razón para cortar. Así que esto es lo primerísimo. Me parece ponernos de acuerdo en algo muy, muy básico, que es esta arteria. Por lo importante que es, por el lugar donde no se corta. Y así entrenamos para que no se corte ningún otro también, ¿no? Ponete a la vera de la ruta con carteles, inventá lo que en su momento era el piquete como el del campo, dejabas pasar. No sé, fíjate. Pero esto de cortar así, no es convivir. No es convivir. ¿Habrá sido un último recurso, Nico? No, lo sé. Deben haberse manifestado, deben haber ido a la comisaría, deben haber hecho distintos reclamos, quizás no se visualizó y de esta manera dicen, bueno, hagamos algo más. Entonces un poco la culpa es nuestra, porque ahí hay alguna perversión también, ¿no? Entonces como los medios no me hacen caso, corto para que me hagan caso, no, tampoco. Me parece que no es la manera. Pero escuchamos a la audiencia sobre esto, si te parece, que escribe a dónde. Al 11, 30, 37, 68, 95. Y nos metemos después con la política, dale, ahora me cuentas. Ya están empezando a caer algunos mensajes. Hola, Nico, hoy sí, por la app estamos escuchando. Perfecto. No nos deja la firma, chicos, déjenlo la firma. Argentina, elijámosla entre todos, la que te lleva otra vez del aeropuerto me parece una buena... Una que digas, esta no. Una buena respuesta, esta no. Bueno, ¿y cuál sí? Pero por lo demás... La 9 de julio. No, tampoco, la idea es que tampoco, pero nos vamos entrenando en que hay prioridades, hay cosas que no, ¿no? Podemos, porque en Argentina tenemos un drama con el cumplimiento del derecho y un drama con el esto no. No, acá no, nadie, ni los piqueteros, ni los 20 de ayer, nadie. Me parece que hay que entrenarse sobre eso. Hoy algo de eso decía Horacio Rodríguez Larreta, después nos vamos a meter con él por otras cosas, en la inauguración del Metrobús del Bajo, que sería el segundo tramo del Metrobús del Bajo, el que te llega hasta La Boca, más o menos. Sí. Sí. ¿Termina en Parque Lesama o sigue? Sigue de Parque Lesama, ¿no? Me parece que sí. Cuando dice, y no vamos a permitir cortes, claro, es Larreta, entonces, ¿qué dice? Cortes de 20 personas, es decir, cortes chiquitos en las rutas, en la ciudad era otra cosa porque no tengo la Policía Nacional, porque qué sé yo, mirá, Larreta tiene ahí una trayectoria bastante criticable, porque ha dejado que pocos corten mucho en la ciudad. Así que, ¿cómo nos cuenta? Pero fíjate cómo siempre aparece el número para Larreta, el tema es cuantitativo, que yo te lo admito si lo traes para hablarme de la posibilidad física, material de la policía de, si querés, impedir un corte de muchos, contra lo fácil que puede serle, impedir un corte de pocos. Pero Larreta lo dice por convicción, porque dice, cuando muchos cortan, eso es la ciudadanía protestando, y entonces hay que dejarlo. Entonces, pero bueno, lo de ayer, dice Larreta, no lo hubiera permitido, tampoco él, imaginate, pero digo, me parece que hay que llegar a un acuerdo social o decir algo, algo no se corta más en la Argentina y me parece que está bien que sea esta, por lo menos. Hay lugares, avenidas, sobre todo acá en el centro de la ciudad, que son clave y clásicas de corte. Bueno, yo te iría más allá, los accesos en general a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los accesos, sí, bueno, eso es algo importante, que, como vos dijiste en un momento, lo hacen para joder, pero también al mismo tiempo para visibilizar un poco más su reclamo. Sí. Pero hay lugares que, te decía, son clásicos y también depende mucho del lugar donde se encuentra una sede, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, sin duda, el otro día con la luz, me pasó en una nota, por ejemplo, eso seguro, pero además los militados que están. Y esto es un programa de política y yo tengo que traerlo. Cuando seguíamos deglutiendo el número de la inflación, que conocimos un viernes, esto fue un lunes, resulta que cuatro personas cortan una arteria fundamental de la Argentina y manda al país al acting, es decir, nos pone loquitos. Y todos hablando de eso en vez de lo otro. Yo también puede tener algo que ver con la política. No me gusta la tesis conspirativa, pero lo tengo que traer. No es casual. Tenías los canales de noticias todo el día hablando de eso, cuando en realidad, viejo, estábamos deglutiendo, vuelvo, los ocho puntos de inflación. Bueno. Lo tenemos que problematizar a eso, o es casualidad. A todo esto se suma también los reclamos del subte, los trenes que funcionan mal, todos los días viajamos mal. Así es. Eso genera un humor. Por supuesto, un cierto mal humor, pero un cierto mal humor con otra cosa y no con la que vos le podés endilgar al político como una responsabilidad. Por ejemplo, la inflación o aún la inseguridad. El transporte es como que, no sé, dejamos de votar a alguien por la cuestión de transporte, eso también quiero que me lo cuenten. ¿Alguien pone el transporte o la circulación en la balanza en el momento de elegir a quién votar? ¿O es una cosa en definitiva de tercer, cuarto, orden, quinto, sexto, qué sé yo? ¿No? Entonces, por ahí también está bueno. Che, ¿cuántos minutos? Diecinueve, ahora a las nueve de la mañana. Hacemos, si querés, una pafaguita, nos reordenamos y volvemos con política. Dale. Hacemos, si querés, una pafaguita, nos reordenamos y volvemos con política. Hacemos, si querés, una pafaguita, nos reordenamos. Hacemos, si querés, una pafaguita, nos reordenamos y volvemos con política. Y todo lo que puedo hacer es traer más o menos de dos. Y hablar de mi punto de vista, pero no es la pafaguita. No es la pafaguita. Bueno, muy bien, veinte minutitos ahora de las nueve de la mañana. ¿Cómo estamos con la temperatura y todo eso? A esta hora, Nico, tenemos diecinueve grados una décima de temperatura, setenta y dos el porcentaje de la humedad. Y estos días que tendremos una casi primaverita. Casi primaverita, pero que no dura mucho, ¿no? No dura mucho porque para el jueves está pronosticado que haya algunas lluvias aisladas, sobre todo durante la madrugada y la mañana. Pero mientras tanto, hoy, martes y miércoles, temperaturas que irán entre los veinticinco y los veintiséis grados de máxima. Ah, excelente. Che, bueno, está mejorando el clima, me parece, en Juntos por el Cambio o puntualmente en el PRO. Podríamos jugar con que por lo menos esa es la intención después de esta reunión, ¿no? Que tuvieron ayer los... ¿Se empiezan a acomodar los melones de alguna manera? No lo sé. Ahora veremos. Se habló de, a ver, según el distrito y para otras cosas, algunos lineamientos que pueden hacer que los melones efectivamente se acomoden. Hubo una cumbre ayer, esto en el departamento de María Eugenia Vidal. Qué interesante, porque es la que menos poder territorial tiene y entonces puso el territorio, ¿no? La que ya había anunciado que se bajaba. Totalmente. Y que está sentada ahí un poco por, si querés, rentas, ¿no? Porque en este momento no tiene un electorado, vuelvo, que la esté apoyando, una candidatura que esté corriendo. Entonces, la que no tiene territorio, puso el territorio de la reunión. Una manera de empardar, si querés, me parece, las posiciones. Y en su casa, en su departamento, se juntaron, ¿quiénes? Horacio Rodríguez Larreta, la propia María Eugenia Vidal, que bueno sería que no la dejaran estar. ¿Y quién más estuvo? Mauricio Macri y Patricia Burrich. Ah, bueno. Así que los cuatro, no creo estarme olvidando de nadie, los tres originales más Patricia Burrich, para definir cuestiones importantes. ¿Qué problema estaban teniendo este tipo de reuniones hasta ahora, Mati? Que no eran conducentes, se reunía o la cúpula del PRO o la cúpula de Juntos por el Cambio y salió un comunicado más o menos lavado que podía hacerse cargo de alguna cuestión coyuntural, pero de ordenamiento de la pelea interna que parece se está desmadrando, cero. No se definía el candidato único de la Ciudad de Buenos Aires, no se definía qué estrategia usar en el distrito tan importante que configura la provincia, de Buenos Aires también, entonces eran reuniones, ¿no? Un poco juntarse para la foto, la foto que se llama de familia, ¿no? Todos más o menos sonriendo y nada más. Esta vez fue aparentemente una cumbre conducente que dejó varios puntos acordados. El primero de todo es que se formó una especie de mesa, Mati. Sí. Una mesa con representantes de todos los sectores, fundamentalmente de los dos candidatos, Larreta y Bullrich, que va a tratar de tratar juntos las cuestiones operativas que de alguna manera le atañen a los dos. Por ejemplo, la fiscalización en las elecciones o la impresión de boletas. Bueno, está muy bueno que todo eso se resuelva en una instancia de conversación más o menos cristalizada o consolidada. Y después va a tener esta mesa la función también de definir la incorporación de terceros a Juntos por el Cambio. Y eso es como decir, es la mesa que va a terminar de resolver si se integra o no a Juntos por el Cambio José Luis Espert. Y sobre todo, ¿en qué estatuto lo hace? Acordate que de esto hemos hablado bastante, pero no es lo mismo. José Luis Espert, candidato o precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, candidatura con la cual Patricia Bullrich puede estar de acuerdo, que un José Luis Espert precandidato a presidente de la Nación, como él mismo acaba de decir que quiere serlo, que en realidad huele mucho a ser una estrategia de Horacio Rodríguez Larreta para quitarles votos, no tanto a mi ley, no tanto a mi ley, a Patricia Bullrich en la interna. Es muy interesante, vamos a ver si en algún momento de la semana podemos charlar con José Luis. Me interpelan dos cosas respecto de esta decisión de él de incorporarse y correr como precandidato a presidente. La primera, tiene un discurso de la boca para afuera furibundo respecto a Horacio Rodríguez Larreta. Y yo lo ponía en las redes un poco en tono irónico, ¿no? Fijate qué interesante la estrategia de José Luis Espert, que para ganarle a Horacio Rodríguez Larreta, trabaja para que Horacio Rodríguez Larreta gane. O sea, es imposible, imposible. Para que mi adversario no gane, trabajo para que él gane. Es una cosa, la profecía autocumplida. Le cuesta muchísimo explicarlo, te pone la misma cara con la que explica otras cosas con las que tiene razón, y entonces a mí ya personalmente me suena, me está gastando. Cuando con el mismo tonito me decís, no estoy trabajando para la Reta, viejo, mirá los números. Tenés que ser muy desprevenido para no entender que si corres como candidato a presidente, le restás votos a Patricia Burrich. Que lo haga, que Patricia Burrich se defienda sola, pero digo, no me vendan a mí, que no es una candidatura funcional, a Horacio Rodríguez Larreta. Lo segundo, que me interpela de esta decisión de José Luis Espert, es la defensa de sus ideas. Porque él dice, para defender mis ideas, quiero ser candidato a presidente. Entonces sus ideas son pólvora mojada que se van a gastar en un tirito en la PASO y después van a salir absolutamente de debate. Porque en la campaña de PASO, él será más o menos escuchado, pero la primera de cambio pierde ahí y nada, nada de sus ideas van a impregnar el programa de gobierno de Juntos por el Cambio si gana. Eso ya te lo firmo. Entonces, fíjate, las dos cosas que él nos dice que está haciendo, pelear contra la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta y pelear por la implantación o el triunfo de sus ideas, las está rifando con esta decisión táctica, yo diría estratégica, casi al final de José Luis Espert, en su carrera política, de presentarse como precandidato. Pero bueno, esto al fin y al cabo lo va a decidir una mesa. ¿Y qué es lo que gana Espert? ¿Qué es lo que ganaría Espert? No lo sé, yo no puedo contestártelo porque ya varios de nuestros oyentes deben estar pensando qué gana, ¿no? O cuánto gana, porque la pregunta es esa. Llega un momento donde es imposible la explicación, imposible. Te das cuenta que está ahí para... y además conocemos los actores políticos. Vuelvo, yo no tengo posición electoral tomada, que gane quien gane, pero no me vendan gato por liebre. Ni Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco José Luis Espert. Además se lo hizo antes, jugó para otro antes. No me digas que jugás para vos cuando jugás para otro. ¿Entendés? O por lo menos permítime decírtelo. Che, tu táctica tiene acá una cosita que estaría cerrando. No me digas que querés ganar jugando así porque estás eligiendo el camino para perder. No sé, ahí que cada cual... también lo podemos tirar a la audiencia, ¿no? Para que nos cuente un poquito qué piensas sobre esto. Por supuesto, Nico. 1130-37-6895. Nuestro WhatsApp, 1130-37-6895. Excelente. Bueno, dejó dos puntos más. Este acuerdo de... juntos por el cambio ayer que alcanzara la cumbre que entonces tuvo lugar en el departamento de María Eugenia Vidal. Los enunciamos, si te parece, y después entramos en eso porque estamos cerca de la tanda. El primer de esos otros acuerdos es la metodología con la cual se va a definir la interna del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser? Va a ir el PRO con candidato único. Sí. Es decir, la reta vuelve atrás en su estrategia de sembrar candidatos, que es lo que ha hecho siempre. Sí. Aunque dijo, los dos candidatos son Jorge Macri y Fernán Quirós. Claro, hasta ahora, pero dijo, cumplí mi palabra, de que el candidato va a ser uno. No, ¿cómo van a ser de estos dos uno solo, puesto que no se los puede fusionar? Bueno, recurrir a las encuestas. Después vamos a ver a qué encuestas y qué le están dando las encuestas a cada uno de esos candidatos. Y lo otro que se resolvió es cómo se va a definir la contienda por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el otro gran distrito. Y ahí se optó por un sistema contrario, diametralmente contrario, que es no un esfuerzo hacia la unificación, sino que cada candidato a presidente vaya con un candidato o precandidato a gobernador. Así que ahí va a haber internas, ya no digo solo en Juntos por el Cambio, en el PRO por la gobernación de la provincia, vamos a ver cómo terminan de decantar las candidaturas. ¿Y qué rol juega el radicalismo también en esto? La verdad, hubo un rol ciertamente lateral, aunque tendría muchos votos en la provincia de Buenos Aires. Cuando uno mira la elección de Manes, por ejemplo, le aportó la mitad de los votos a Juntos por el Cambio en el último turno electoral. Bueno, a eso le estaría muchísimo sostenerlo. Por eso tal vez una mejor candidatura para el radicalismo hubiese sido Manes a gobernador de la provincia. Bueno, no termina de madurar, pero siempre está amenazando con eso, la candidatura de Martín Tetás, por ejemplo, a la gobernación de la provincia. La precandidatura que hasta ahora sostiene orgánicamente el partido, que es la del presidente del partido en el distrito, que es Maxi Abad, no prende. Estamos hablando de tres puntos. Es ciertamente lateral. Ahí el PRO, después ellos evaluarán si esto es un más o es un menos, el PRO en su pelea interna tan ruidosa terminó de lateralizar las precandidaturas de sus propios socios. Nadie tiene en mente Abad, por ejemplo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero nueve y media, hacemos tanda y después nos metemos en estos puntos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envía lo que sea sin límite de tamaño. Pac-Pac, envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live La mañana de la radio es un Viva la Pepa Con la conducción de Nico Yacol Por Ecomedios The world is but a treat When you're on easy street And we're breaking out the good champagne We're sitting pretty on the gravy train And when we sing every sweet refrain Repeats right here on easy street It's our moment in the sun And that's what we've just begun It's time to have a little fun And we're back here to come And see why you should be on easy street Yeah, we got a front row seat Oh, to a life that can't be beat Right here on Easy Street It's got a moment in the sun And it's only just again It's time to have a little fun Everybody needs to come and see why you should be on it Bueno, muy bien, 34 minutos de las 9 de la mañana Seguimos haciendo Viva la Pepa acá en el aire de Ecomedios Hasta las 10 Bueno, quedamos ahí, Mati, con entrar en estos puntos Que definió entonces la cumbre del PRO Ayer en el departamento de María Eugenia Vidal Un candidato único en la ciudad Un candidato único en la ciudad de Buenos Aires Por las encuestas Efectivamente, hay que ver ¿Qué dicen las encuestas, Nico? Uff, qué pregunta No No, pero hay muchas razones por las que no Primero porque como metodología Se está encontrando con varios límites Y entonces me parece que ese número que nos arrojan las encuestas Tenemos que leerlo con la prevención de todos esos límites Que como herramienta, vuelvo La encuestología se está encontrando Entonces, desde el teléfono al que llaman Que si es el fijo, que si es el celular La cantidad de gente que está atendiendo Porque más de la mitad de los llamados No responden Entonces ahí aparece un sesgo enorme Ahí tiene razón Horacio Rodríguez Larreta Y su equipo cuando lee encuestas Dice que al fin y al cabo Los que contestan son los politizados No deja de ser el círculo rojo Pero no sabemos que está pensando Toda la sociedad que no está politizada Porque como no responde el teléfono Entonces creen más en las respuestas A las Yo no contesto las encuestas Encuestas presenciales Bueno, bárbaro, ves, no las contestás Después, el que las contesta ¿Las contestas cómo? ¿Para divertirse? ¿Para descargar bronca? ¿O tienen serio que ver con lo que va a votar? Y después Es una fotito O militan O militan Y después Es una fotito Es una fotito del día En el que hicieron esa pregunta Pero no te dice casi nada Sino alguna tendencia Respecto de lo que pueda ser El final de la película El día de la elección Así que hay que tomarlas con pinza Por eso Encuestas, entre comillas Porque parece que El método que se va a elegir Para terminar de definir Quién es el candidato único Del PRO En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Es más que la mera Encuesta De tipo ¿A quién votaría Si las elecciones fuesen hoy? Habrá un componente cualitativo Es esto de los focus groups Y habrá que ver Si Se pregunta solo ¿A quién votarías? En ese caso Es claro La ventaja De Jorge Macri O si se pregunta Alguna otra cosa Que permita Por ejemplo Colegir el nivel De imagen positiva De cada uno Con esto de los techos Los pisos Las proyecciones Y en ese caso Parece estar mejor posicionado Quirós ¿Por qué es importante Mirar esto de las imágenes? Porque en definitiva Te permite ver Cuánto puede crecer Ese candidato Ahora Esto es absolutamente Novedoso Esto es Por ejemplo En el caso de Quirós Verlo arrastrado A dejar su candidatura Como fue arrastrado Antes Y esa es mi lectura Para ser candidato Acordate Cómo se oficializó La candidatura De Quirós No quiero No quiero No quiero Horacio Rodríguez Larreta Si tiene que querer Si tiene que querer Si tiene que querer Y al final quiso Entonces Una vez que fue Va a ser bajado Igual que como fue puesto Es decir Por la mano de otro Siempre Quirós Dijo Yo lo he escuchado Incluso en notas Que le hicimos Que el candidato Del pro Tenía que ser uno solo Que al final O casi al final De la historia Iba a resolverse Por alguna Metodología Parecida a las encuestas Y es lo que está pasando Así que No hay acá Gran novedad De hecho Horacio Rodríguez Larreta En su estrategia De minar Precandidatos Su sucesión También Había dicho Vamos a tener Un candidato solo Bueno Parece que el modo Que encontraron Para cumplirlo Es este Se reservó Te cuento Mati Algo que Te puede llamar la atención Pero políticamente Es importante Se reservó Horacio Rodríguez Larreta El derecho De contar él A la ciudadanía Cuál será El candidato único Del pro Un poco Para que no se note Que probablemente Esto le fue Arrancado Por Mauricio Macri Digo La candidatura Del primo Jorge ¿No? Entonces Para que no sea Una cosa Que anuncie Por ejemplo No digo Macri Mauricio Pero Patricia Bullrich Entonces dice Mirá Los voy a anunciar yo Ya hoy estuvo sacándose Foto con los dos Ayer también Claro Si si Se lo vio Se lo vio con los dos Pero vuelvo No se sabe Que va a ser Esto de las encuestas Aparentemente No será tan lineal Como a quien votarías Si las elecciones Fuesen hoy Pero 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 Este Va a ser bastante parecido A eso En el resultado Ciertamente Está mucho mejor posicionado Jorge Macri Que Fernán Quirós Podríamos preguntarle A la audiencia A quien votaría Si las elecciones fueran hoy Entre Jorge Macri Y Fernán Quirós ¿No? De una manera de definir Que está en la ciudad O que no está en la ciudad Y que no está en la ciudad también Por ahí ponen en el combo ¿Cuál le gusta más? Claro Por ahí es imagen Intención de voto en las encuestas Intención de voto en Vivarapepa Mezclan todo Jorge Macri Bueno Debe tener también su grupo En Vicente López Bueno Sin lugar a dudas Ayer lo entrevistábamos A Este Jorge Macri Y yo le preguntaba Bueno Todo bien con que seas el candidato ¿Cómo están tus papeles Para hacerlo? Pues si me preguntan a mí Yo No dejo de pensar Que el sector de Horacio Rodríguez Larreta Incluso se reserva La posibilidad No digo De bajar la candidatura De Jorge Macri Pero de no hacer nada Para defenderla Cuando sea cuestionada Ante la justicia Por esto mismo Por sus papeles Relacionados con la residencia La constitución De la ciudad de Buenos Aires Exige Que el candidato sea O Nacido en la ciudad de Buenos Aires Pero además Con cinco años De residencia inmediata Ante la pregunta A mí me sobran papeles Dice Jorge Macri Pero hizo dos cosas Mirá Me sobran papeles Porque hace 40 años Que vivo en la ciudad de Buenos Aires Yo creo que eso es un argumento Hiper Cuestionable O flojo Y dice Y por lo demás Me sobran pergaminos En otro ámbito Que es la experiencia Sí, todo bien Pero no estamos hablando De tu experiencia Yo estoy hablando Del requisito territorial No me tires la pelota afuera ¿Y por qué digo Que es severamente cuestionable? Porque se trata No de la residencia Como una cosa Donde tengo mi casa Se trata De donde tenías El centro de tu interés Lo que le interesa A la ciudad de Buenos Aires O al distrito electoral No es donde vivías Es una interpretación Si querés Bastante superficial Interesa ¿Estabas interesado En los asuntos De la ciudad de Buenos Aires O estabas interesado En otra cosa Los últimos 5 años? Estaba interesado En otra cosa Era intendente De Vicente López Por lo demás Ha tenido que explicar En la provincia de Buenos Aires Que su centro de interés Estaba en la provincia No en la ciudad Para poder ser candidato A intendente En Vicente López Así que Hay una cosa Medio enredada Yo no pongo las manos En el fuego Porque no sea Cuestionado Desde este lugar Eso de los lugares De residencia Donde residen Y donde se postulan Es algo que siempre Fue polémico ¿Qué te contestan Desde el PRO? De varios bandos Sí, claro ¿Y qué te contestan Desde el PRO? Que se ha vuelto Muy desprolijo En este sentido Nico, al fin y al cabo El AMBA El AMBA es una misma cosa Y así como Cualquiera de nosotros Entra y sale De la ciudad Durante el día O cualquiera de ustedes Los ciudadanos Nosotros los políticos También La provincia de Buenos Aires Es grande Es grande Es grande ¿Hay mensajes? Sí, al 113037 6895 Nico, yo me fijo Otras cosas para votar Sé que hay muchos corruptos Trato al menos corrupto Pero sé que muchos No votaron a Mauricio Macri Por los cortes de calle Que no solucionó Saludos Francisca de Garín Ay, Francisca Bienvenida Sí, efectivamente Ahí hubo un tema Aparte de lo que Me parece Mauricio Macri Dejó como Con sabor a poco Fue esto Porque al fin y al cabo No era nada más Que liberar la calle Era darle a su electorado Alguna respuesta Nos había dicho Tantas veces Como ciudadanos Digo que Aspiraba a un país normal País normal Es un país en el que Puede circular Yo entiendo Que tenía enfrente Todo Pero Y esto es un sallo Que debe caberle También a Patricia Burrich Que en definitiva Era la persona Encargada de Despejar los cortes Que algunos despejó En relación con Horacio Rodríguez Larreta Que no despejó en ninguno Hablando de cortes Nico Otro mensaje Ale de Tortuguitas Dice No se debe cortar Ninguna calle Es la ley Está clarísimo Está clarísimo Pero yo estoy jugando a Nos ponemos de acuerdo En que por lo menos En algún lugar La ley se cumple En la Argentina Si estoy de acuerdo Hola Nico Que pesado Horacio Para que encuestas No Horacio Para que encuestas Si ya las paso Son una gran encuesta Saludos Dice Matías de Caballito Matías Gran punto el tuyo Pero A ver Tienen detectado Que llegar con varios Candidatos Es perjudicial Para el propio Pro Sino para todos Juntos por el cambio En algunos distritos A nivel nacional Pero no va a haber Ahí una síntesis Porque se difuma O esfuma O difumina El voto De El pro Contra el voto De mi ley A presidente Ahí tienen todo un tema Por eso no llegar a la encuesta Que significa la paso Y después En la ciudad de Buenos Aires Porque eso beneficia A Martín Lustó Entonces Por eso Es El primo Mauricio Macri El que ha definido esto ¿Sabes qué me quedo pensando? Y también me gustaría Consultarlo con la audiencia Y también con vos Matías Te meto en camisa Si Mauricio Macri Hizo todo lo que había que hacer Pues ahora lo vemos desesperado Contándonos algo así Como que Horacio Rodríguez Larreta Es un tibio Que Está poco menos Que vendiendo el alma Del pro En su alianza Con los radicales Que está Destiñendo el ideario Del partido Que el propio Macri creó Ahora Frente a eso Que es dramático Como concepto No digo que yo lo comparta Digo es lo que Macri Parece decirnos Y nos dice cada vez Con más claridad Frente a eso ¿Hizo Macri Todo lo que tenía que hacer? ¿O Se Autolimitó A escribir Cartas en Facebook? Como hizo ayer Si se autolimitó A escribir Cartas en Facebook ¿No es poco? ¿No tendría que haber hecho Y tiene que hacer Todavía Macri Mucho más Para defender La esencia de su partido Si cree Como nos cuenta Que esa esencia Está en juego Con la candidatura De Horacio Rodríguez Larreta? Pues si no No es una cosa No entiendo Se hace el que Se está jugando Por él No se está jugando nada Hasta bajó su candidatura Jugarse no era Jugarse el pellejo En una candidatura Por ejemplo Lo pregunto incluso Para los votantes De PRO Porque el argumento Que hablando Horacio Sobre Horacio Rodríguez Larreta Mauricio Macri Es terrible Es poco menos Que el alma Del PRO Está en juego Bueno Frente al alma Del PRO En juego El fundador De los fundadores Del PRO Solo relata No nos contaron Que era competitivo Mauricio Macri Que le gustaba Jugar los partidos No relatarlos Yo lo veo Absolutamente Desdibujado E incluso Abdicando De su rol Y si fuera Y si fuera tan así Como nos cuenta Que el alma Del PRO Está en juego Es decir El proyecto Del país Que el PRO Va a cristalizar Si logra El gobierno Pues entonces Hubiese hasta partido El PRO Si palomas Y halcones Son irreconciliables Son irreconciliables En términos Del proyecto Del país ¿Entiendes? Se hubiera ido Con mi ley Hubiera dicho Claramente La candidatura De Horacio Rodríguez Larreta Es una candidatura Del radicalismo No es una candidatura Del PRO Pero bueno No lo termina De decir Nos cuenta Una cosa terrible Pero no parece Obrar en consecuencia De lo terrible De lo que nos cuenta Che, ¿Cuál era el teléfono? 11, 30, 37, 68, 95 Bien Hacemos tandita Y nos vamos a buscar Algún candidato por ahí Dale Vamos I go to bed Feeling the same way I ain't nothing but tired Man, I'm just tired And bored with myself Hey there, baby I could use just a little You can't start a fire You can't start a fire Without a spark This comes for hire Even if we're just dancing In the dark Well, muy bien Acá estamos En el aire de nuevo Haciendo viva la pepa Hasta las 10 de la mañana Tenemos en línea A Juan Pablo Alan Que según mis fuentes Informan Es precandidato Intendente De la Ciudad de La Plata Veremos si es cierto Hola Juan Pablo Nico Yacoy En Ecomedios Buen día Gracias por atendernos Hola Nico Gracias por llamarme Es muy amable Juan Pablo Eso Precandidato Intendente De la Ciudad de La Plata Sí El día sábado Patricia Bullrich Vino a la Ciudad de La Plata A visitarnos Y ahí fue Y ahí fue cuando Confirmó Que íbamos a ir Con una lista propia Y me dio esa enorme Responsabilidad De representarla Ante los talentos ¿Cómo se configura La interna Ahí Juan Pablo Los ciudadanos A reconstruir El juego Digamos Bien Acá Lo que Todo indica Es que va a haber Dos listas Dentro del Juntos del Cambio Ok Una donde va a estar Horacio Rodríguez Larreta Santilli Candidato a gobernador Y Julio Garro Candidato a interna Perfecto Y por la otra Va a estar Patricia Bullrich El gobernador Que ella decime En los próximos 10 días Su único candidato a gobernador Y a mí me tocaría Enravesar La lista El gobernador Perfecto Perfecto Bueno Varias preguntas Me surgen Respecto de esto Sobre todo Después de la cumbre De ayer Donde se definió Que al fin y al cabo Van a ir así Separados A compulsar En la provincia De Buenos Aires ¿Esto te parece Mejor a vos Que una lista de unidad? Sí A mí me parece Sano Nutritivo Creo que nos hace bien Como espacio Mauricio Macri Cuando decidió No competir Que lo hizo público En su posteo Dijo La competencia Saca lo mejor De nosotros Y yo Estoy convencido De eso De que te obliga A ser mejor A presentar Las mejores propuestas Los mejores equipos En definitiva Lo beneficiado En esa competencia Es el elector Claro El bonaerense El platense Son ofertas Que Que tienen Un tronco común Muy importante En valores En ideas Pero también Hay diferencias De estilos Hay diferencias De equipos Y en definitiva Se complementan Y benefician Al conjunto Del espacio Y a los bonaerense Ahí ¿Cuál sería La diferencia Fundamental Entre Tu propuesta Y la de Garro Por ejemplo Mira Primero Siente que Es bueno Que los platenses Tengan Dos alternativas Una Que representa La continuidad Del intendente Que hace ocho años Que ejerce Con lo bueno Con lo malo Con los balances Que puedan hacer Los platenses De su gestión Y nosotros Venimos a tener Otra fuerza Otra energía Otra enjumbia Con equipos Muy renovados Hay más de 40 profesionales Trabajando en cuatro Grandes áreas De gobierno Preparando los planes Para la gestión Nosotros Así como Patricia A nivel nacional Le ofrece a los argentinos Queremos ordenar la ayuda Queremos ordenar la inseguridad Queremos ordenar El tránsito La noche La venta ambulante El transporte público La ciudad Hoy necesita Un gran orden Y estamos Totalmente convencidos Que la ciudad Puede Y debe estar mejor Ahora Aún así Y me vas a contestar Seguro que es parte De la sana convivencia Digo Patricia Burrich Fue recibida por Garro Hace unos días Sí, sí Yo la acompañé Y es un intendente Junto por el cambio Ella es candidata Presidenta Fue presidenta Ahora está Con licencia De nuestro espacio Del PRO Los dos somos del PRO Yo soy secretario general De la provincia Lo corté No quita lo valiente Ah, está bien Perfecto Perfecto ¿Tenés idea De cómo se va a resolver Ese lugar Que todavía está vacante? Porque me decías El candidato Que Patricia Burrich Elija como gobernador Bueno ¿Cuál será? Tiene varios Tiene tres o cuatro opciones Para empezar Tiene tres Tiene tres Se decía Delimitó El campo de elección A los tres Que vienen trabajando Con ella Hace bastante tiempo Los tres Tienen Dos denominadores Comunes Son muy bonaerenses Y son o fueron Intendentes exitosos Me parece Que cualquiera De los tres Que ella elija Vamos a estar Sumamente Bien representados ¿Está tan claro ¿Está tan claro que son tres Y que entonces Ritondo No es una posibilidad? Mirá Me baso en lo que Ella viene diciendo Y acá cuando vino En La Plata Lo dijo más de una vez Va a salir De ellos tres Yo creo que Cristian sería Porque yo la escuché Decir ayer Son mis tres Y Ritondo Que se está acercando Anoche Pero Ritondo Se está acercando El espacio Pero no a la Candidatura a gobernador Eso es lo que Tenimos nosotros Ah, mirá Ok Para todo el espacio Sería muy bueno Que Cristian Se sume definitivamente Tiene una experiencia Dilatada En la provincia Ha sido Ministro de Seguridad Preside el bloque De Juntos por el Cambio En la Cámara de Diputados Tiene un bagaje Y una experiencia Que a cualquier De gestión Le haría bien Pero El rol De candidato a gobernador Según dice Eso sería De los tres mencionados Y de Los otros tres Bueno No podremos decir Que no estén dispuestos A ser fundidos en uno Porque lo han sostenido Desde el principio ¿No? Ellos siempre supieron Que iban a tratar De resolver Y sintetizar Antes de la paso Sí Lo bueno Es que Si sale De esos tres Y así va a ser Y los demás Van a tener Un rol También muy importante En la campaña En la gestión Claro Están trabajando En equipo Ayer Podemos ver Una reunión De Joaquín Con Néstor Lindetti Entre los tres Hay una Una buena relación Una linda Sintonía Así que Los dos Que no sean Los elegidos Van a trabajar En equipo Y eso es muy bueno ¿Vos tenés ahí Alguna preferencia Personal Y política? No 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 Yo No sé Lo que hago Los visito Y me traigo Les robo las ideas En algún sentido Sí, claro Trabajé Con los tres Los conozco bien De cada uno Me llevo algo Joaquín Tiene un enorme Trabajo En la seguridad Desde su distrito Es un modelo Que nosotros Queríamos implementar En la ciudad Néstor dio vuelta A Lanús Con una forma De gestión Muy cercana Con muchas obras Públicas Que le faltaban Al distrito Y con un gran Reconocimiento Del vecino Y Javier Iguazel Nos marcó El camino De la austeridad En el gasto De la política En la eliminación De tasas En la reducción De tasas A favor De la producción Y el empleo Nos mostró Un camino O sea Todos tienen algo Para destacar Y para mí Para todos los que Tenemos vocación De servir A los vecinos Bueno Nos han enseñado cosas Bien Juan Pablo ¿Con qué se enfrentan? Porque bueno Pasa la paso Y después es el peronismo ¿Qué candidatura Está presentando? Porque suena de todo ahí Mirá En principio Pareciera ser Que también van a tener paso Entre el ministro Alac Que hace 30 años Fue intendente Saint-Tut Que ya perdió Un par de elecciones Nada Me parece que hoy El kirchnerismo No representa Ninguna esperanza Para los Platenses Y Tolosa Paz Que en algún momento Oregeó la posibilidad De esa intendencia Estaría anotada Para otra liga Digamos Sí No pareciera Concentrada En lo Platense Pero no sé La verdad Que conozco Los finitos Problema de ellos Me vas a decir Juan Pablo Y una última pregunta ¿Qué va a pasar Con el resto De las listas? Ahí sí van Con unidad Digo Concejales Arriba de eso Los legisladores Provinciales Porque si no Se va a complicar No, no, no No, no Todo indica Que de punta a punta Vamos Con candidatos propios Con candidatos propios Que se integrarían Después Ganador Con corredores ¿En qué fórmula? ¿Con qué formato? Y bueno Hay que definirlo Eso es lo que hay que discutir En el reglamento electoral Eso Depende De una discusión política Que después Tiene su correlato En la institución política Claro La propuesta ahí ¿Qué fórmula Te sienta mejor a vos? No Me parece que El reglamento electoral Del 2021 Es bastante razonable El que gana Se lleva O sea Coloca los dos Primeros candidatos Y el que pierde Por el tercero Dos uno Dos uno Algo así Sí, sí Era de tercios Al final Es producto De una discusión Que se tiene que dar En adelante Aritmética política Que es toda una disciplina aparte Juan Pablo Sí, señor Juan Pablo Te agradezco muchísimo Por la conversación Éxitos con eso Y seguro la seguimos Gracias, querido Gracias Muy amable Igualmente Juan Pablo Allan Que es precandidato A intendente De la ciudad de La Plata Por la línea De Patricia Bullrich De la ciudad de La Plata Bueno, muy bien, 57 minutos ya de las 9 de la mañana, así que nos estamos yendo. No quiero hacerlo sin antes meternos en otro de los temas, que es el siguiente. Javier Milei presentó su candidata a vicepresidenta de la Nación, es decir, la fórmula completa. Se había hablado en algún momento de, sabíamos que iba a ser mujer, eso lo había aclarado, y dijo, más adelante diré quién es. No sé por qué razón, y creo que esto surgió como una filtración, lo leí el domingo, Santiago Fioriti y otros habían tenido la información. Me parece que de alguna manera le ganaron la parada, le coparon la parada, y después terminó Javier Milei reconociendo ahora el nombre de su candidata a vicepresidenta, que es Vicky o Victoria Villarruel, diputada nacional del mismo espacio con que conforma la bancada de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. No hay novedad acá, en algún momento, digo, habíamos especulado con todos, con otra cosa, podía ser, no sé, alguna economista que sonaba bien, pero no, al fin y al cabo, Diana Mondino, por ejemplo, no, termina siendo Victoria Villarruel. Es la, a ver, lo primero que se me ocurre es, no abrió la fórmula a la posibilidad de nuevas adhesiones, eligió repetirse, es una jugada muy similar a la que hizo Mauricio Macri con Miquetti en su momento, en vez de abrir la fórmula, dijo, vamos a lo puro, y me parece que acertó en el modo como lo presentó. ¿Qué dijo? Porque nos llevamos bien, porque podemos trabajar juntos. Y uno dice, pero si eso es lo obvio, claro, confrontarlo con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Así que, bueno, me parece que pasa por ahí la cosa, y que si bien no es novedad y eso tendría de menos, tiene de más el modo como lo presenta. Es que nos vamos a dividir, dijo, el gabinete entre los dos, para trabajar juntos, cosa que hacemos muy bien. Bueno, nosotros también trabajamos muy bien juntos, pero nos tenemos que ir. Sí, antes tenemos algunos mensajes. Hola, Nico, qué lindo programa que haces, mucho análisis y poca música, dice Graciela de los Cardales. Ah, Graciela, no sé si es crítica o no, después lo vemos, pero sí, mi estilo es que no tenemos y en una hora, menos tiempo para la música. Otro mensaje más, feliz de volver a escuchar al genio de Nico Jacó, y bueno, falta que nos dejen la firma. Ese es un exagerado, es tan exagerado que no pudo poner el nombre. No llegó a firma. Tal cual. ¿Nos vamos? Nos vamos. Los dejamos en la continuidad de Ecomedios con Gustavo y compañía, nos volvemos a escuchar mañana a las 9 de la mañana. Gracias, Mati, gracias, Javier. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!